Sinagoga Shalom, preciosa Kevin ¿Qué rayos? ¡Apártate! ¿Entendiste? ¿Qué? ¡No! ¡Aléjate! ¡No! ¡Mete! ¡Mete! ¡No! 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 Cazafantasmas, la nueva generación If there's something strange In your neighborhood Who you gonna call? If there's something weird And it don't look good Who you gonna call? That's right Are you ready to get a ghost? Can you see him change? Run to do your head Who you gonna call? Ghostbusters Hospital Memorial La policía los trago anoche El verdadero rostro de un monstruo No hemos podido identificar la sustancia que los cubre Parece ser arcilla Y está repleta de residuo toplásmico Deberías probarla, Kyle Una mascarilla suavizaría tu piel Escuchen El jefe de servicio se pondrá furioso si supiera que los llamé Pero Lo que pasó a estos chicos No tiene explicación científica Hay que retirar esta goma de mascar ¡No! Creo que debí advertírselo Sí Un pequeño olvido ¿Cómo vas a aprobar si insistes en dormirte en clase? Sociología comparativa ¿Quién puede mantenerse despierto? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Estoy desmarcado! ¡Ah! ¡Qué buen jugador soy! ¡Te vencí! Vaya Los hicimos polvo Sí, claro Solo porque tienes a ese grandulón Escucha, amigo Apuesto 50 dólares a que mi abuela y yo podemos darle su merecido Sí, claro Lo dices porque tu abuela no está aquí Aguarda, Roland ¿Ves al chico de la silla de ruedas? Lo llamaré Y les vamos a anotar 5 puntos De acuerdo, bocontrato hecho Oye, mi amigo se encuentra en muy... Alagado Trataré de no hacerlos que pierdan por mi culpa, amigo ¡A jugar! ¡Allá va! ¡Cúbrelo, cúbrelo! ¡Es tuyo! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me llevo! ¡Ándote! ¡Oh, vaya! Ha sido un placer jugar con ustedes, caballeros Esos chicos jamás supieron lo que pasó Amigos, les presento a Garrett Ellos son Trey y Charlie Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Ustedes ya se conocían? Sí Spencer vivía en el barrio, en Brooklyn Heights Solíamos hacer esto para comer pizza Es increíble que aún estés jugando aquí Ya me conoces Cualquier cosa por una descarga ¿Una descarga? Agarra la onda Flujo de adrenalina ¿Y este está contigo? ¿Es tu amigo? Ah, sí Lo siento Chicos Él es Roland Uno de mis compañeros cazafantasmas Sí, y creo que se me hace tarde Te veré en la estación de bomberos Ah, sí Adiós ¿Y qué hay de nuevo, amigos? Tú sabes Un poco de esto y de aquello Jugando pelota y no de siempre He visto esa expresión Tú sabes La que dice No nos agradan los de tu clase Tal vez está siendo demasiado sensible Garrett no saldría con personas así Sí, claro Tal vez Eso es lo que me causaron mala impresión ¿Y eso qué? Usar calcetines diferentes Causa mala impresión ¡Aye! Para preparar un delicioso pavo Con un magnífico relleno ¡Aye! ¡Ane eso pegajoso! Bueno Valió la pena Esto es fascinante Según mi análisis Esta muestra de arcilla Que trajeron del hospital El hospital posee propiedades proto-orgánicas ¿Está viva? Está creciendo Eso propicia una pregunta ¿De dónde vino esta arcilla proto-orgánica? Podría ser de una tienda proto-orgánica ¿Por qué? ¿Por qué? Con sus amigos y familiares Con un magnífico relleno de la gente Lo más sorprendente es que las paredes de la sinagoga Estaban cubiertas por arcilla húmeda Silencio La policía continúa buscando a los vándalos que profanaron este lugar de oración ayer por la noche Desde la sinagoga Beth Salom en Brooklyn se despide Nancy Garcel Te lo doy pegajoso Mi equipo y yo tenemos algo que hacer en Brooklyn Tu equipo Por favor Nos han visitado los reporteros todo el día Solo queremos estar en paz Tengo aspecto de reportero Soy un científico viejo No queremos molestar a nadie señor Solo necesitamos una pequeña muestra de la arcilla Sospechamos que pudiera tratarse de una identidad sobrenatural Váyanse Sobrenatural así lo llama Este es un caso de odio Un acto de cobardía Han profanado la casa de Dios Rabino por favor Vamos adentro ¿si? Empiezo a entender aquello de No nos agradan los de tu clase No Eso más bien fue Tengo algo que ocultar ¿Y por qué debo hacerlo yo? Porque eres un científico amigo Tal vez no deberíamos entrar ahí Cálmate Roland Buscamos una muestra de arcilla No el diamante Hope Porque eres un científico amigo Eduardo ¡Cuidado! ¡Cuidado! El hijo de la mole ¡Mole! ¡Ay no! ¡Apunta con cuidado! ¡No toques a Eduardo! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡No te pongas así! Con eso se tranquilizará Al menos por un segundo Creo que enfureció Mi impresión no está aumentando de tamaño Creo que con eso el molito dejará de causar problemas Se deshizo Debe ser un camaleón Se está moviendo Preparen el equipo Vaya esta cosa parece Marqueada de lodo Les dije a que se marcharan ¿Ustedes hicieron esto? No Bueno Al menos en parte Pero había una criatura Una entidad proto-orgánica Ectoplásmica Tratábamos de detenerla Lo logramos Acabamos con ese King Kong de lodo Quiero que abandonen este lugar O llamaré a la policía Solo queríamos ayudar ¿No ves que somos los héroes? Deben tratar de entenderlo La situación ha sido tensa en este lugar El rabino no solo está preocupado Por la seguridad de la sinagoga Sino por lo que hay dentro La semana pasada Recibimos unos pergaminos de praga El que pudieran sufrir algún daño Es impensable Empiezo a creer que tenías razón Acerca del rabino Noventa y nueve Y cien Ciento uno Ciento dos El penetrante olor de la testosterona Este es un club privado Descuiden Les dije que me buscaran cuando hubiera algo de acción ¿Y bien? ¿De qué se trata? ¿Un hechizo? ¿Una posesión? ¿Una presencia demoníaca? No estamos seguros Es algo hecho de arcilla ¿Arcilla? Pero no con la que juegan los niños Era arcilla malvadilla Estamos haciendo un análisis espectral Para saber que le da vida Escuchen amigos Encárguense de todo lo de las ratas de laboratorio Y llámenme cuando se enciendan los cohetes ¿No vendrás? No puedo Estoy terminando mi rutina Bien Si te interesan las ratas de laboratorio Estarán en el laberinto ¿Qué objeto tiene un club privado Cuando alguno de ellos puede entrar aquí? Oye, oye Él tal vez sea un poco extraño Pero... Ser extraño es el menor de sus problemas El día que les permitan entrar aquí Tú realizarás una caída libre Te mostraré que puedo hacerlo ¿Qué les parece si le mostramos a Garrett lo que es una caída libre? Prohibida la entrada Qué pena que estés en silla de ruedas Te vas a perder lo mejor del día Sí Pobre de mí Atado a esta silla de ruedas Lo hemos planeado durante meses Oye, ¿perdió la razón o qué? Él siempre ha sido así ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Allá voy! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Creo que acabamos de encontrarnos a un sujeto sumamente especial Es cierto Ya nos demostró que es valiente Sí, tal vez Pero estará con nosotros cuando realmente se necesite Centro Cultural Judío ¿Una criatura sobrenatural hecha de arcilla? Sé que es extraño, pero... Podría ser un Gollum Existe una antigua leyenda europea Durante épocas de enorme peligro Una especie de robot de arcilla llamado Gollum Podría ser creado para defender a los habitantes de la aldea de alguna persecución Pero jamás debe hacerse a la ligera Porque el Gollum puede ser difícil O imposible de controlar Recuerdo una historia que... ¿Cuántos pudieron hacer? ¿Cómo dice? Es una fábula Pero, ¿y si fuera cierto? ¿Y si el Gollum existiera? Aquí y ahora, en Nueva York Lo único que podría impedir que atacara sería... Que se acabara el racismo y el odio Le deseo buena suerte ¡Deja de estar decimoso! ¡Creí que hay algo de acción! Oye, Pichar, si no te agrada esto, ve con tus amigos del barrio Sí, al menos ellos saben divertirse A diferencia de otros que conozco Estoy tratando de hacer algunas reparaciones que son difíciles ¡Ah, perfecto! Llámenme cuando necesiten hacer algo que requiera de un buen pulso Las muestras de arcilla de la sinagoga son iguales a las del hospital Enfrentamos a una entidad que sin duda es un híbrido de origen ecto Se le llama Gollum Una estatua de arcilla a la que se le da vida Introduciendo un antiguo pergamino en su boca Ese estudiante dijo que el rabino había recibido unos pergaminos antiguos del extranjero ¡Vamos! No ir a decir, se los dije, ¿verdad? Detesto cuando dice, se los dije ¡Lo sabía! Así latino Siento llegar tarde, compañeros Hubo acción en el trabajo Oye, amigo, necesitas alejarte de esa gente Oye, lo dices en serio Se vendrían abajo sin mí Así que, ¿qué hay para esta noche? Pues esta noche vamos a terminar un asunto pendiente Sinagoga ¿Qué hacemos aquí? Saldar una deuda ¿Por qué? Oigan, chicos, esperen un momento Hace un par de noches nuestros amigos vinieron aquí Estaban dando un mensaje a estos sujetos y fueron enviados al hospital Cubiertos de arcilla, ¿puedes creerlo? ¿Arcilla? ¡Vamos! ¡Hagamos daño! ¡Por qué! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.